Una piedra en el zapato No te olvido, salgo a pasearla un rato También tengo un reloj parado Desde el momento en que dejamos de mirarlo Huele alcohol en las heridas Fuiste un ataque al corazón Sobre dosis de mentiras dos a dos Dos a dos Ahora que estoy más oxidado Borro almohadas con retales del pasado Ahora que estoy mucho más flaco Llego más viejo, veo todo menos claro Como el alcohol en las heridas Fuiste un ataque al corazón Sobre dosis de mentiras dos a dos Dos a dos Y aunque hemos decidido no tenernos miedo No me servirá tu abrigo en este invierno Y aunque hemos reservado asiento en el infierno Prefiero recordarte que volverte a desnudar Somos dos pájaros cansados Seguiremos esperando a que el viento arregle lo que estropeamos Como el alcohol en las heridas Como el alcohol en las heridas Fuiste un ataque al corazón Sobre dosis de mentiras dos a dos Dos a dos Y aunque hemos decidido no tenernos miedo No me servirá tu abrigo en este invierno Y aunque hemos reservado asiento en el infierno Prefiero recordarte que volverte a desnudar No me servirá tu abrigo en este invierno No me servirá tu abrigo en este invierno Gracias por ver el video.